Barranca Bermeja Barranca Bermeja en este momento es el escenario en el cual se capacitan a 80 personeros municipales de Santander y el Magdalena Medio en temas relacionados con ley de víctimas y restitución de tierras, además de normas complementarias. Como objetivo principal, preparar a los personeros, prepararnos en todo lo que tiene que ver con la ley de víctimas y con todo lo que tiene que ver con las especificaciones normativas que día a día se han complementado y que han venido armonizando toda esta problemática a nivel nacional. Es un esfuerzo grande que hacen varias instituciones, quisimos descentralizar el evento, generalmente se hacía en las capitales de departamento, en este caso Bucaramanga, para tratar de congregar además de los personeros de Santander, los del Magdalena Medio. Según la personera municipal de Barranca Bermeja, esta actividad es muy importante para la ciudad. Allí se pretende brindar herramientas prácticas a los personeros frente al tema de asistencia, orientación y reparación a las víctimas del conflicto armado. Para Barranca Bermeja y para la personería municipal de Barranca Bermeja como anfitriona es de mucho orgullo y además muy importante para toda la formación de los funcionarios de nosotros y de todos los personeros de la zona de influencia de Barranca Bermeja como Puerto Wilches, Cantagallo y todas estas personerías que cuentan con el apoyo de Barranca Bermeja. Esta actividad se realizará en nuestra ciudad hasta el viernes 19 de julio y se espera que más actividades como esta sigan formando a quienes trabajan por hacer valer los derechos de población vulnerable.